¡Ahora viene la tribuna de la Iglesia! De motorcycle, de군ito añadirme tu rapé quiero ser un jesteeeeh Y cuando comenzó bailando la pieza diosier using the ر cross y aquella región mas también Se met Sophia charming En los lados de la Iglesia me sentí laboral La grisa no quiero perder dos mil bebidas Hazme con mis sonreras Te amenazo de mi querida Y nos tiramos con ganas Por eso me acerque Porque yo la acompañada Te voy a visitar toda la noche Y nos sigo bailando Y tú no vas a decir que me siento Lidera tu cuerpo con mi consentente Tú vas a tratar de ser deseada Ven aquí a mi dedo Que si eres contigo Yo quiero contigo Pasaremos juntos hoy La victoria me queda Es que tú nos acabas Y tú te vas Y tú te vayas Y tú sos de muestra Cuando Smith Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas